Y ya sabemos todo. Está Gustavo Vera acá, que aprovecho... ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, comentábamos, no sé si estaba al tanto de esto que pasó en San Javier, ¿no? Con este sacerdote insólito, pero digo, le están haciendo campañas difamatorias al propio Papa, desde la Argentina también, ¿no? Bueno, ha pasado algo más grave. Desde hace medio año, se cumplió la semana pasada, apareció un cura colgado en una parroquia, algo que nunca ocurrió en la Argentina. En Tucumán. Un cura que fue asesinado, que nosotros hemos presentado pruebas y que en la Fiscalía Federal se están tramitando, en las cuales una cantidad importantísima de vecinos, de personas que estaban al lado del cura, llegados, etc., sostienen, digamos que al cura lo asesinaron, y el cura venía denunciando narcotráfico, trata de personas, situaciones horribles. Esto nunca había pasado en la Argentina, ni siquiera en la época de guerra civil que tuvimos durante 20 años, unitarios y federales, nunca ocurrió. ¿En otros lugares del mundo pasa que maten cura? En México, en Italia, ¿sí? De hecho, vinieron periodistas italianos y dijeron, empiecen a acostumbrarse, porque cuando el tejido social se empieza a descomponer, cuando la corrupción ya da un salto de calidad y es mafia, los mensajes se empiezan a dar de una manera que, bueno, en Italia ya se habían acostumbrado, digamos, 92, 93. En México, en el mismo mes que mataron a Viloche, mataron a otros sacerdotes también, que también denunciaban narcotráfico. Bueno, estas cosas son muy complicadas, y la verdad que estos ataques virtuales, estas intimaciones judiciales, la falta de sensatez y de concordia para llamar a un diálogo social, a una concertación económica social, la verdad que preocupa muchísimo. Preocupa muchísimo, por ejemplo, el caso de los docentes. A mí me preocupa que el presidente diga que los docentes violan normas y reglas cuando es el presidente, o el gobierno, mejor dicho, que violó el artículo 10 de la ley de financiamiento, y después desacató el fallo de una jueza, a la cual inclusive ahora la han denunciado, del mismo modo que denunciaron a los camaristas que abalaron la paritaria bancaria. Es decir, no se respetan los poderes, la independencia de los poderes, hay ataques virtuales que son, la verdad, muy preocupantes, hay una persecución judicial, concretamente hay causas que se arman para armar precauzas y escuchar, espiar y perseguir personas. La verdad que no es el clima, yo sé que muchos funcionarios del PRO, incluso al rango de ministros, no comparten de alguna manera esta metodología, pero lamentablemente el círculo más estrecho vinculado al presidente de la Nación, evidentemente está mirando otro canal, y no está viendo que está generando una situación de conflicto muy seria. Acá se ha violado el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, no se ha convocado la paritaria nacional, es inexplicable que, por ejemplo, incluso a escala provincial, es inexplicable que la ciudad de Buenos Aires, con 174 mil millones de pesos de presupuesto, en una ciudad de 3 millones de habitantes, pensá que Matanzas tiene la misma cantidad de habitantes, y se administra con 5 mil millones, no haya podido resolver ni siquiera localmente, el conflicto docente, cuando San Luis, con el 2% del presupuesto, 2% del presupuesto nacional, aumentó entre el 38 y el 60. Es inexplicable que con un fallo de una jueza, que dice que hay que convocar, cumplir la ley, convocar esa paritaria, salgan a desautorizar a la jueza, a denunciarla, a hostigarla, como hicieron con los camaristas, que avalaron la paritaria que libremente estableció el sindicato bancario con las cámaras de la patronal bancaria. O sea, es inexplicable, a ver, tienen que entender que estamos en una república, y lo que se votó fue un presidente, no un monarca, y en una república, perdón, no me interrumpa, no me interrumpa porque a mí no me invitan nunca, en los canales de ustedes nunca, y acá muy de vez en cuando. Entonces, bueno, dos minutos que tengo para hablar, yo te escuché, déjame hablar. ¿Está? Hay tres poderes, ¿te explico? Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si no respetas al Poder Judicial, y cada fallo que no te gusta, salís a perseguir jueces, con el poder del peso del Poder Ejecutivo, como en el caso de la paritaria bancaria y la paritaria docente, estamos en problema. Si cada vez que se vota una ley consensuada por todo el Legislativo, como la ley antidespido, no te gusta, la vetás, no solucionás, no llamás a la Constitución Económica Social, mirá, la grieta se llama que siete de cada diez argentinos no está llegando a fin de mes. Pero son todas herramientas constitucionales, herramientas republicanas. No, 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 hasta ahora lo que... La recusación, el veto, son todas herramientas constitucionales. Esto de si no le gusta lo que estamos haciendo... Lo que no es constitucional es los carpetazos, es mandar a apretar jueces. Bueno, a ver, ¿qué opina, por ejemplo, el artículo de Pani, que dice que hay una red ilegal de espionaje montada por el señor Arribas y Magdalani, que dependen directamente del Poder Ejecutivo? No leí. ¿Es cierto? ¿Es mentira lo que dice la Nación? No leí, después lo opino. Ah, no, ¿leíste? El propio Magdalani arriba se presentaron en tribunales. Me estás cargando. A ver, tengo el teléfono pinchado, tengo toda la comunicación interceptada, y vos no lo sabés. Y esta es la República. Todos los domingos están pasando en otro canal escuchas ilegales a una expresidenta, funcionario, como lo más normal del mundo. ¿A vos te parece que esto es cuidar, proteger el sistema republicano, el sistema democrático? ¿Son ilegales? Por supuesto que son ilegales, porque las escuchas... No, no, en la causa se inicia un 24 de julio, y te pasaron escuchas de abril. Ahora decime qué causa tengo yo por la cual me están espiando. Y me entero en la editorial del domingo en La Nación. No en Páquina 12. Explícamelo vos. No, no, explícamelo vos. Explícame a ver de qué republicanismo estamos hablando. A ver, no se votó. No se votó. Si eso es así, yo te apoyo en eso. No se votó monarca, se votó un presidente. Ahora, ¿qué va a estar el fallo de la jueza que les ordena a cumplir con el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, o no? Ahí hay un tema. ¿Cómo es el tema? A ver, no están de acuerdo con un fallo, está bien, lo podés apelar, pero a ver, lo tenés que cumplir. ¿Lo van a cumplir o no? Gustavo, yo te voy a ser sincero. No, no, pregunta jurídica. ¿Lo van a cumplir o no? ¿Van a respetar el sistema republicano o no? Gustavo, se va a respetar todo lo que haya que respetarse Y entonces, ¿por qué nos convocan como la jueza ordenó de acuerdo a como establece la ley? Como siempre, pero la juez, lo que acá estamos diciendo es que la ley, nosotros interpretamos que no dice eso y entonces se va a tener que resolver en la justicia, y sí, bueno, está bien. Bueno, pero la jueza ya falló. Está bien, bueno, están todavía en los tiempos que dio. Ahora, vamos a esto. Ya lo dijimos clarito. La ley, si vos leés la ley, Clarita, no habla de paritaria nacional. En el artículo 10 establece que tiene que haber paritaria nacional. Asentar las bases del sistema educativo, que no tiene nada que ver con eso. No, señor. ¿Por qué? Porque toda paritaria se arregla con el empleador. No, señor. Es un encuentro federal en el que se tiene que discutir salario, condiciones pedagógicas, pautas curriculares. Está taxativamente establecido en el artículo 10 de la ley de financiamiento. Todo eso estamos de acuerdo. Nosotros queremos discutir, de hecho, toda la educación. No lo han hecho. Acá hay que discutir toda la educación. Ahora, queremos hablar de educación. Cuando se habla de la cuestión salarial, la cuestión salarial se resuelve con el empleador, que en este caso son los gobernadores. Esto es así. No me explicaste por qué San Luis, con un presupuesto tan bajo, resolvió un conflicto y capital dirigido por un gobierno de tu signo partidario, no ha resuelto el conflicto docente con 174 mil millones de pesos. A ver, Matanzas se administra con 5 mil millones y tiene la misma población. ¿Se entiende? Les digo para que veamos la desproporción. Per cápita es tres veces más que el presupuesto nacional. ¿Por qué le están ofreciendo a los docentes el 19%? Ahora, perdón, Gustavo. No le pueden ofrecer más. Suponete que no estás de acuerdo con la paritaria. Suponete que interpretás que no se tiene que cumplir. Explícame por qué la RETA ofrece el 19% con ese presupuesto. Es una locura. Pero acá hay un tema. Es lo que estipulamos de inflación. Explícame matemáticamente por qué el presupuesto no alcanza cuando en septiembre del año pasado, en la ciudad de Buenos Aires, tenían ejecutado en un 50% todas las carteras, todos los ministerios, con un presupuesto de 112 mil millones de pesos. Todavía no sabemos qué se hizo con el otro 50%. Estamos hablando de 60 mil millones de pesos. ¿Vos sos legislador? Soy legislador, por supuesto, y lo he planteado. Y lo he planteado y lo he interpelado a Felipe Miguel. Y he pedido pedido de informe. Y han dicho que nos iban a informar. Eso es lo importante. Vos sos legislador, acaso estamos diputados. Ese es el ámbito de la discusión. El ámbito de la discusión... Bueno, pero cuando votamos la ley antidespido, la verdad no es el Poder Judicial. El ámbito de la discusión es eso. Pero cuando votamos la ley antidespido, la verdad no es el Poder Judicial. Dentro del republicanismo, el ámbito también es el Poder Judicial. Volvemos a lo mismo. Yo acepto eso. En el Congreso, discutimos todo en el Congreso, discutimos en la legislatura, discutimos todo donde corresponde, pero no en la calle. No privándole a la gente. Ahora, perdóname, la escuela itinerante. Escuela itinerante. No mandando a los maestros. Habían solicitado un permiso. Realmente, no estaban obstruyendo ninguna arteria. Les podían dar el permiso en el transcurso del mismo armado de la escuela itinerante. No era para nada necesario, ni había ningún tipo de conflicto que ameritara, algún tipo de represión. Y la verdad que vos estigmatizas a un maestro, porque es comunero y la verdad que no da. Mientras estaban hablando. La verdad que no da, porque es maestro. Mientras estaban tramitando. Y porque trabaja en el 11-14 y es un trabajador de educación. Mientras estaban tramitando. Entonces no podemos empezar con él por algo será. Porque yo soy maestro de grado, transitoriamente legislador. Devuelvo el sueldo, vivo con el salario de maestro de grado, y voy a volver a hacerlo. ¿Se entiende? Porque ustedes con el sueldo de maestro de grado no viven. Pero ese muchacho que vos llamás comunero, trabaja de maestro. ¿Cómo lo conocés a mí? Trabaja de maestro. Trabaja de maestro. Eso, pero... Bueno, pero entonces vos no podés plantear el comunero que fue al más disturbio. Esa es la grieta. Esa es la grieta. Es el prejuicio. Esa es la grieta. ¿El prejuicio lo estás planteando vos? No, no, no. ¿Sabés dónde trabaja el comunero? ¿Sabés la escuela donde trabaja? ¿Fuiste alguna vez a la escuela? No. Bueno, andá a la escuela, fíjate, porque los padres hoy se manifestaron en apoyo a esos dos docentes. Y no estaban generando ningún tipo de disturbio. Bueno, si es docentes que no vaya a hacer problemas ahí a... ¿Qué problemas va a hacer? A generar violencia. ¿Armar una escuela itinerante que no estribuía ninguna arteria? No, mientras estaba... ¿Habían pedido el permiso? No, se estaba tramitando el permiso cuando empezó el conflicto. Miles de veces ocurrió esto en la ciudad, con este gobierno y con el anterior también. Y bueno, no tiene que ser nunca. Y se refuelve a través del diálogo, no de la represión. Yo te hago una pregunta. Después del paro general, digamos, del 6 de abril, donde hubo reclamos muy concretos vinculados a la protección de las pymes, al tema salario, al tema tarifas. Bien. En el gobierno, sinceramente, ¿van a llamar a una constatación económica social? Mirá, yo te voy a contar algo. En todo este tiempo, lo que se ha hecho desde el gobierno, se habla de que no hay diálogo con el sindicalismo. Acaso hubo diálogos por sectores. Lo que estuvimos con el tema de la industria automotriz, bueno, no solo lo de Vaca Muerta, también con lo de la industria textil en estos días. Se está avanzando por sectores porque cada realidad, cada sector tiene su propia realidad. Eso es así y en cada mesa sectorial se sentó el gobierno, se sentaron las cámaras empresarias y se sentaron los sindicatos. Porque no es esto lo que está planteando la Confederación General del Trabajo, lo que está planteando la Confederación General del Trabajo es que hay un diálogo como de sordos, que no tiene solución. O sea que hay cuestiones integrales, como por ejemplo la protección de las pymes, donde inclusive nosotros nos reunimos con Fede Cámara, con gente de Agüía, con gente de CAME, y todos plantean, digamos, que el diálogo, sí, el diálogo es como si dialogáramos. A la hora de la resolución concreta, siguen abiertos los aranceles, la importación descontrolada, las pymes siguen cerrando, son las principales fuentes de trabajo. Votamos la ley pymes, perdón, pero si seguía abriendo la economía, por más que votemos una ley pymes, digamos, que se van a traer mercancías importadas y capital importado. Te pregunto sinceramente porque, digamos, acá el problema, digamos, donde a ustedes les parece, o donde a vos te parece, según lo que escuché al principio, no estoy prejuzgando, que puede haber sectores políticos que buscan una desestabilización o conspiración. A mí, yo lo que estoy viendo es que hay un conflicto social muy grave. Yo no sé si sabés, pero Varadel, que tanto lo han estigmatizado, ha pedido, por favor, mediaciones, mediaciones en el conflicto, porque lo que está buscando es solucionarlo. Yo puedo estar de acuerdo o no con la forma, los métodos, lo que vos quieras, pero a mí me costa, personalmente, que el señor Varadel, como los demás secretarios generales, están buscando de todas las maneras posibles encontrar una solución y Vidal lo sabe. Ahora que a Vidal la dejen trabajar tranquila y sentarse y dar el aumento que tiene que dar, y no que haya un círculo extramuro que esté limitando y dinamitando la posibilidad de una consultación. Yo te digo, es una buena noticia que me digas esto, Varadel. Es una noticia que vos lo sabés. Yo también te digo, la buena noticia... Y la gobernadora Vidal lo sabe. La buena noticia es que la gobernadora... Siempre fue así. La gobernadora también, y dio muestras de que quiere solucionarlo. Bueno, pero que la dejen. El lunes se van a reunir. Nosotros también dejemos que se sienten y que lleguen... Bueno, por ejemplo, vos sabés que en Ciudad... ¿Vos sabés que en Ciudad la Ministra Cunha reconoció a los gremios, off the record, que el dinero está? El problema es que, a ver, con 174 mil millones de pesos, están ofreciendo 19 por una decisión política. Lo mejor que podemos hacer nosotros. 30 segundos, por favor, que ya tenemos que cerrar. Es necesario que el gobierno escuche los reclamos del movimiento obrero, llame a una concertación económica social. Los puntos que en este momento pueden ayudar a pacificar y a mejorar la calidad de vida de los argentinos tienen que ver con la protección arancelaria a la pequeña y mediana empresa, con las palitarias libres, tiene que ver con la revisión de tarifas y servicios, tiene que ver con la coparticipación democrática y sobre todo con la provincia de Buenos Aires a la que se sigue discriminando, tiene que ver con las libertades democráticas y terminar con el festival de escuchas, persecuciones, estigmatización, y tiene que ver, digamos, básicamente con que las partes se escuchen y concerten. No es un diálogo o hacer como si diálogo, sino, digamos, como en las democracias modernas, escuchar los reclamos del pueblo y tratar de vinculizar. Gracias, Gustavo. 30 segundos. Gracias, Gustavo.